A oficia la información del hockey en Marca Deportiva Radio. ProHockeyShow. Alem 3948. Local exclusivo Black en Mar del Plata. Bueno, vamos a hablar a continuación en materia de hockey con el entrenador de la selección marplatense sub-16 que durante el fin de semana estuvo disputando en Mendoza el campeonato argentino de la categoría donde terminaron con un séptimo puesto y el descenso para el seleccionado de Mar del Plata. Estamos hablando de Valentina Val. Valen, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Hola, Adri, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito el panorama que tenían antes del torneo y qué conclusiones terminaron sacando pos-competencia. Mirá, nosotros el año pasado terminamos cuartos haciendo un gran torneo y fuimos con el objetivo de terminar más o menos en los mismos puestos o cuartos, quintos. Nada, generalmente Mar del Plata en esas categorías siempre termina en esas posiciones y siempre la idea o el objetivo es seguir jugando el argentino. ¿Y qué se encontraron? ¿Cuándo fueron? Sí, en realidad las situaciones fueron raras porque si miramos los resultados fueron los mismos que el año pasado. Ganamos uno, perdimos otro y empatamos otro en la zona. Y el año pasado con esos resultados jugamos semi y este año con esos resultados fuimos a jugar por mantener la posición. Creo que nos complicó mucho el primer partido que jugaba en Buenos Aires-Salta en el cual empatan, que ahí fue donde nos complicó el panorama. Porque si Buenos Aires le ganaba a Salta, que era lo que tendría que pasar o generalmente pasa, nosotros con el empate de Salta del viernes ya estábamos en el final. Entonces como que ese panorama medio nos complicó, creo yo. Pero, pues digo, las asesiones fueron meas raras porque los resultados eran los que esperábamos. Después fuimos a jugar con Litoral el sábado por mantener. Lo empatamos en un partido muy bueno, que la verdad que creo fue un mejor partido y lo perdimos por los penales. Que fue donde descendimos. Pero digo que las asesiones fueron como raras. Por un lado como que hicimos un buen papel, pero por otro descendimos. Sí, es difícil diferenciar una cosa de la otra, ¿no? A veces cuando uno va a la distancia, por ahí no puede ver todos los partidos y demás, se queda con la sensación de que por ahí no tuvieron un buen torneo. Pero en realidad no fue así, ¿no? No, yo creo que es más. Hasta por momentos fue un mejor torneo que el anterior. Yo creo que el equipo creció. Tratamos de mejorar los aspectos que habíamos estado bajos el año pasado. Como fue los fijos, los córneres, las presiones. Y eso lo mejoramos y lo hicimos muy bien. Pero bueno, desafíos desde el deporte, ¿no? Si no ganás lo que tienes que ganar, mira, como tienes afuera. Pero yo, a ver, nos quedamos tranquilos, el cuerpo técnico y el grupo, de que habíamos hecho un buen papel. Pero bueno, descendimos. También hay que ser autocrítico y capaz que también es la realidad de Joaquín Aplatense. No sé por qué no fue tan malo o por qué descendimos haciendo un buen papel. Pero también es importante y creo que, a ver, las palabras a veces quedan un poco grandes, ¿no? Pero estamos hablando de jugadoras de 15, de 14 años, no sé si tenés alguna más chiquita. Y además un proceso, ¿no? Porque vos también, como bien decías, venís haciendo un proceso de dos años de trabajo con estas chicas en un proceso de selección, donde quizás ascender o descender desde lo deportivo es importante, es dejar a Mar del Plata entre los ocho mejores seleccionados del país. Pero se apunta a otra cosa en este tipo de categorías, ¿no? Más allá de que ya estamos hablando de un nivel competitivo elevado, ¿no? Sí, ni hablar. Yo creo que ahí está el gran paradigma de formar y competir, ¿no? Lo difícil de formar jugadoras y a la vez competir. Yo creo que las jugadoras crecieron un montón. Creo que en esa edición crecimos un montón. Y creo que como grupo crecimos un montón deportivamente, grupalmente, en la maduración del equipo. Yo creo que nos va a servir. Yo creo que si hoy jugamos ese torneo B, nos tendría que ir muy bien. Pero bueno, siempre apuntando el desarrollo, el crecimiento. También a intentar de que Mar del Plata siempre juegue con los mejores. Si querés ser los mejores, tenés que jugar contra los mejores. Es la realidad. Sí, claro. Pero sí, para mí crecimos, venimos desarrollando. Ahora que volvimos, le voy a seguir trabajando. No, para seguir desarrollando el hockey. ¿Qué ves de este grupo, de estas jugadoras, no solamente de las que has tenido en el torneo, que son las que finalmente, junto con Julia Remón y con todo el cuerpo técnico, eligieron para jugar el torneo, sino de todo el proceso, de toda esta camada de las jugadoras que tiene la Asociación de Mar del Plata disponibles en estas edades? ¿Qué es lo que ves de lo que se viene, en definitiva, para el hockey de nuestra ciudad? En cuanto a técnica, en cuanto a físico, en cuanto a características de juego, idea de las chicas, cabeza de las chicas, que también viste que eso va, van como despertándose mucho antes humanamente las personas y ya cada vez son más maduras, más temprano. ¿Qué es lo que fuiste viendo de este grupo? Yo creo que a nivel categoría estábamos muy bien. Creo que físicamente estuvimos muy bien, que fue uno de los puntos bajos que tuvimos en el pasado. Ahí no tuvimos problemas. Sí hubo una gran diferencia entre las que eran segundo año y primer año. Estaban en segundo año, en su 16, estaban por ahí más maduras a la hora de competir que las de primer año, que son más chiquitas. Pero creo que como ciudad hay un gran potencial técnico, físico, conceptual. Y hay una gran cantidad de jugadoras en esa división. Yo creo que si hacemos un buen laburo entre todos los clubes, podemos dar ese pasito más, ese escalón más, y estar entre los mejores de vuelta. Pero creo que hay que trabajar conjuntamente con todos los clubes para que esa categoría crezca y para que el hockey crezca. La realidad es que yo me fui con 20 jugadoras y sacamos la cuenta, hay aproximadamente 500 jugadoras hoy en Maracota de esa división. O sea que quedaron casi 480 jugadoras afuera de este proceso, de este torneo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para entre todos los clubes juntarnos y dar ese pasito más que nos falta? Ya sea físico, ya sea técnico, ya sea conceptual. Yo creo que va por ahí. Juntarnos entre todos los clubes y poder desarrollar. Y sacar lo mejor de todas las categorías. ¿Lo ves factible eso de encontrar un hilo conductor, digamos, que se baje una línea en el buen sentido y que se trabaje mancomunadamente? No solamente en esa categoría, en todas habría que tener un hilo conductor, ¿no? Sí, yo sé de los que creen que sí, o quieren empujar para que sí. Creo que hoy es difícil juntarnos todos, reunirnos, hablar, compartir ideas o confrontar ideas. Pero creo que es la única forma en que nos sentemos, en que hablemos, en que debatamos, qué hace uno, qué hace el otro, o por dónde va la cuestión. Yo sé de la idea que es viable, que es factible, estoy abierto a eso. Pero sí, si no hay un hilo conductor, si no hay una idea, no hay un proyecto, yo creo que ese pasito más que necesitamos no va a ser posible. Soy de los que creen que sí y estoy dispuesto a que se haga. Bueno, sí, no es fácil, pero sí, hay que trabajarlo, no queda otra. Sí, es trabajo, es sentarse, es hablar. Es mirar, es observar, sacar estadísticas. Yo creo que se puede, y creo que la ciudad tiene un gran potencial para hacerlo. Tenemos muchas canchas, tenemos muchas jugadoras, tenemos muchos clubes. Yo lo veo súper viable. Pero bueno, es cuestión de sentarnos entre todos y buscar lo mejor para las jugadoras, que creo que es el fin, o para el hockey de la ciudad. Sí, claro, sin duda. Bueno, ojalá para todas estas chicas, porque has tenido una líder en el goleo como capitana, que es Dolores Segovia, que se terminó destacando un montón con un gran torneo. No es muy frecuente, o por lo menos no sé si te ha pasado a vos como entrenador en categorías formativas y aún más en la selección, que casi el 90% de los goles en el torneo los metan a la misma jugadora, ¿no? Es poco frecuente eso. Sí, sí, por ahí también analizamos. Sí, fue Dolores la que más metió goles y después Lola Muti fue la que metió el otro gol. Que aún así fueron las dos volantes del equipo. Que por un lado no es un río, porque sí, bueno, hay potencial de volantes, pero por otro lado, en cuanto a delanteras, nos metimos goles. Es como que de los dos lados también lo miramos. Creo que hay un gran potencial de ese lado. Lo miramos también por ahí, le dimos mucha responsabilidad a Dolores, en el sentido, le dimos bastante córner, le dimos bastante jugadas fijas y por ahí también ahí consigo otros goles. Pero sí, lo miramos en los dos lados, desde lo positivo y también desde lo negativo. Claro, bueno, sí, son los balances que te va dejando toda esta situación y bueno, esperemos que todas ellas puedan seguir desarrollándose, generar ese sentido de pertenencia con la selección de Mar del Plata, que siempre es muy importante, que tengan ganas, que lo vean como un objetivo año tras año, poder estar, poder competir, poder representar a tu ciudad, en este caso, y a todo el hockey de la zona. También me parece que eso es lo que las va formando en este camino de seleccionados formativos. Valentín, gracias por el tiempo y éxitos. Un abrazo grande. Bueno, Rodri, gracias por las palabras. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Valentín Aval, sí, cuerpo técnico, cabeza del cuerpo técnico de este seleccionado sub-16, viajó un cuerpo técnico muy importante, muy grande, con mucha gente trabajando constantemente con las chicas y, bueno, esta extraña sensación de hacer un torneo bueno, muy parecido al del año pasado y en uno terminar cuarto, en otro terminar séptimo y perder la categoría y descender al sub-16B, en este caso, ¿no? Son las situaciones que a veces te plantea el deporte porque hay otros equipos en competencia y a veces eso hace cambiar un poco el tablero. Cerramos el bloque de hockey y nos vamos a la pausa. Ya venimos. Auspicio la información de hockey en Marca Deportiva Radio. ProHockeyShow. Atención personalizada. Dos pisos a puro hockey. Alem, 3948.